Bueno, este verano no hemos hecho ningún vídeo de la playa ni nada. Estamos disfrutando nosotros, pero bueno es 1 de septiembre y vamos a la playa porque vamos a la fabriquilla y os voy a enseñar la playa de Cabo de Gata que están muy chulas y se me caí ahí un poquitillo. Y nada, me voy con María José que está moscada conmigo, está enfadada conmigo hoy. ¿A que sí? Es que se lo gana, pues. Bueno, ahora os contamos. A ver, hay una canción que tiene que dar dos palmas a la vez. Bueno, seguida, a ver el ritmo. Y Jairo, como sabéis, es arrítmico. Si no lo sabéis, pues ya lo sabéis. Y entonces siempre estamos con esa canción que tiene ya unos años, unos años tiene, pero no hay manera. Si, la hago bien, ya. No. O sea, alguna vez se lo hace bien y otra... A ver, el 90% la hago bien. No, que mentira. Es verdad. No. Solo voy a poner el trozo ese porque si no el copyright me jode, pero que... A ver, me cuesta al principio, pero luego ya lo clavo, eh. Una. O sea, a lo mejor de cuatro veces que le das las palmas, da una. Vale. Una. A ver la segunda. Bueno, pues lo que veis aquí es la playa de Cabo de Gata, que es la playa... ¿Cuántos kilómetros hay de costa aquí? De playa. Y es por lo menos, ¿no? ¿Toda la provincia? No, no, no. Solo Cabo de Gata. Bueno, un disparate. Es la playa más larga de toda Almería, así que... Bueno, ya veréis, está chulísima y está el agua en septiembre que te mueres, ¿a que sí? Sí. y es, está chulísima y está고 mechanismsos de las palmas. A��면, por favor, nuestro edif. ¡Para Brasil! Nada yo, Corea América. y la envió. Gracias por ver el video.